El fin de sus estudios universitarios ha llegado y con ello una nueva vida como enfermeras les está esperando. Elijan la vía que elijan, siempre tengan su cuidar lo mejor que sea posible, su cuidar como les gustaría que les cuidaran a ellos y a su gente y que la satisfacción profesional y personal, que eso les va a recortar, que dejen que eso sea la vía. Los alumnos que acaban en el Custasat prácticamente todos están trabajando y el secretario sanitario está muy satisfeito con nuestros alumnos. Y los que acaban en el Custasat segur que probarán trabajo enseguida. Un total de 234 estudiantes se gradúan en la sexta promoción del grado de enfermería de la Universitat de València. Un día cargado de emociones y de recuerdos, tras poner su punto final a estos cuatro años de estudios para llegar a ser lo que siempre han soñado, ser enfermeras. Los primeros años fueron duros, pero bueno, al final llegar hasta la meta y poder conseguir esto, que al final es una carrera que yo le tengo mucho amor, porque he sentido cosas durante ella y he conocido a gente increíble. En este acto no podían faltar los consejos de los que hasta el momento han sido sus profesores y en el que también los propios estudiantes reivindicaron los derechos en igualdad. Pues realmente lo más importante es que crean en lo que hacen y que cuando vayan al sitio a trabajar, realmente disfruten con lo que hacen. Entre sus planes futuros, en su mayoría lo tienen claro. Yo quiero estudiar enfermería militar, así que Ailes y oposiciones de momento no. Yo iba a tirar capa de la salud mental y la psiquiatría, porque era un gran amor. Pues seguir estudiando máster, más formación y trabajar de enfermería. Yo quería entrar a la salud también como compañero de la Nación de la Infermería Militar y si no me gustaría mucho hacer más traducentes para poder trabajar en la salud. Cuatro años duros, pero que hoy guardan como de los mejores de sus vidas, porque han sido difíciles, pero para todos ellos todo este esfuerzo les ha valido la pena.